El Dueto Solís Los Soles Tarascos y posteriormente fueron Los Hermanitos Solís. Por su calidad y perseverancia, en 1972, discos Melody los firma en exclusiva bajo el nombre El Dueto Los Bukis. En 1975, grabaron el primer LP de su carrera titulado Casas de Cartón. El tema, Tu Cárcel, fue un rotundo éxito y el disco superó el millón 350 mil copias vendidas. Estos son Los Bukis, un fenómeno musical, una tradición popular, un sinónimo de éxito y grandes empresas. Un grupo que al paso de los años se ha sostenido en el corazón del público. Un grupo de los años se ha sostenido en el corazón del público. Gracias.